Yo creo que ya está todo listo y preparado para degustar este año la alubiada de la Bañeza. Nos encontramos en la Plaza Mayor de esta localidad y en los próximos minutos, en la próxima hora, desde la Ocho León, vamos a hablar con todos sus protagonistas, porque... ¡Bienvenidos a la alubiada de la Bañeza! ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos a la Bañeza! ¡Bienvenidos a este programa especial desde la Ocho León! ¡Bienvenidos a la alubiada de esta localidad! Después de dos años todo vuelve a la normalidad y se vuelven a repartir miles y miles de raciones entre todos los asistentes. Unas 6.000 raciones me han dicho que se van a repartir. ¿Y quién lo va a hacer? Bueno, pues voluntarias como Magdalena y Conchita, que ya están aquí muy preparadas. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. Hola, Conchita. Aquí dispuestas, hola, buenos días. ¿Habéis visto la cola que llega, pues no sé, muy lejos, muy lejos? Pues solemos estar a las 4 de la tarde todavía repartiendo alubias, sin parar, ¿eh? Ahora nos ponen aquí una tartera y sin parar solemos estar hasta las 4 de la tarde sin parar de repartir alubias. ¿Es el primer año que sois voluntarias? No, desde el primer año yo he estado aquí. ¿Y por qué os gusta ser voluntarias en este evento en lugar de disfrutar al otro lado? A mí esto me encanta, sí, sí. Me gusta mucho repartir y bueno, y también ayudas y todo eso, muy bien. ¿Cuántos voluntarios sois? No sé si tienes el dato. No, no lo sé, pero somos bastantes, sí, sí, sí. Bueno, tenemos que decir que hay muchos voluntarios. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. ¿Veis? Esta es la primera parada que se va a hacer porque las alubias ya están hechas, están hechas desde hace un par de horas, se empezarán a repartir aproximadamente a la una y media, una cosita así, ¿verdad? Y este es el primer plato, el primer plato del menú, 4 euros. 4 euros vale todo el menú. No, el precio es simbólico porque es lo que vale prácticamente la cazuela. Es para que la gente aprecie un poco mejor lo que es esto. Entonces, el precio de 4 euros es simbólicamente la tartera. ¿Y el menú se compone de? ¿El segundo plato? Tiene una parte de carne que suele ser este año es lomo escabechado. Todo es típico de la zona. Y después, el bollo de San Lázaro, que también es muy típico de aquí. Pues a disfrutarlo y vosotras a disfrutar del día. Gracias. Gracias a ti. Bueno, como os decía, esta es la primera parada. Después la gente tendrá que continuar por este vallado hasta recoger los siguientes platos que forman parte del menú. 6.000 raciones, 600 kilos de alubias. Y hoy hay algo muy especial porque esta alubia nunca jamás antes se ha degustado. Y es que forma parte de la primera producción, ojo, primera producción de la semilla de la IGP alubia. Ojo, atención, esto es muy importante lo que estoy diciendo. Es la primera producción de la semilla que han creado desde la IGP alubia de la Bañeza. Dentro de unos instantes vamos a hablar con los cocineros en torno, ahí los tenemos, a 15 cocineros que han elaborado estas alubias ya desde ayer por la noche. Son cocineros muy reconocidos. Hoy en esta jornada el alubiero de honores Eugenio Blanco, un cocinero que además hace unos cuantos años tuvo un programa en televisión de León. Buen provecho. Ese será en esta ocasión el alubiero de honor. Pero el jefe de cocina este año, 2022, es Daniel Turrado. Él es el exjefe de cocina de Paradores en Santiago de Compostela. Después hablaremos con algunos de ellos. Y también vamos a hablar con Poli, que es el presidente de la IGP alubia de la Bañeza. Y por supuesto con su alcalde. No podemos perdernos las reacciones, las impresiones de los vecinos, de los bañezanos, de la gente que viene desde fuera a degustar esta deliciosa alubia. ¡Hola! Y yo tengo conmigo a la primera persona de la cola. La alubia lleva aproximadamente, creo, desde las 9 de la mañana. ¡Sí, señorita! ¡Muy buena! ¡Hola! ¡Madre mía! Desde las 9 de la mañana, aquí de pie. Y mira, con una muleta. Bueno, en algún momento se habrá sentado en el banco, digo yo. Sí, sí, ya está sentada, ya está sentada. Pero que tengo el número uno y encima soy la primera. El ticket. El primer ticket vendido número uno en esta alubia 2022. Ya llevamos dos años sin degustar esta tradicional alubiada. Dos años con la pandemia. Dos años. ¿Dos años o tres? Yo creo que dos años, ¿no? ¿Dos mil... ¿Dos mil veintidós? ¿Dos mil veintidós? ¿Dos mil veintidós? No, dos años. ¿Dos mil veintidós? O sea, dos mil... Perdón. ¿Dos mil veinte? ¿Dos mil veintiduno? Dos años. Dos años, ¿verdad? Pase usted por aquí. ¿En el diecinueve? No, fue en el dos mil veinte. Dos mil veinte. ¿Usted también lleva desde horas atrás? De las diez y algo. De las diez. De la mañana. ¿Y de dónde es usted? Yo soy de un pueblo de Ciudad Real que se llama Arroba de los Montes, pero llevo viniendo aquí a La Bañeza 60 años, porque mi esposo es bañezano, de la calle Astorga, nació, la calle Astorga, y vivimos en Barcelona. Y mi esposo toda la vida ha sido confitero, ha endurzado aquí en La Bañeza y ha endurzado allí en Barcelona, toda la vida, como le digo. Y ahora disfrutar de la jubilación, ¿no? De la jubilación. Y de las alubias de... Y de las alubias de La Bañeza. ¿Dónde está su ticket? ¿Su ticket? Aquí tengo los tickets. Aquí está. Madre mía, pero ¿cuántos tickets tiene usted? Tengo seis tickets. Se ha guardado sitio más gente, ¿no? He guardado sitio a más gente. Y mi suegro era policía del ayuntamiento de La Bañeza. Y si viviera tendría los mismos años que tiene el ayuntamiento de La Bañeza. ¿Cuántos? Tendría, nació en 1909. Y el ayuntamiento está hecho en 1909. Y mi suegra, si viviera, vendría en la esquina de la calle Moratino, y aquí en la calle La Verdura. Y la llamaban La Perola. Bueno, pues toda esa información es la que nos ha dado esta pseudo bañezana. Que disfruten de la alubia. Y si viviera tendría 122 años. Voy a continuar, ¿vale? Vamos ya, que ya va a empezar, ya va a empezar. ¿Ya va a empezar a repartir? Sí, ya va a empezar. Hasta la una y media nada. No, no, pero ya que ya antes. Porque tenemos mucha hambre. Tenemos mucha hambre. Es que tengo que decir que ahora mismo las autoridades están en el ayuntamiento porque están haciendo, están entregando esa alubia de honor al alubiero de honor de este año que, como antes he dicho, es Eugenio Blanco. Bueno, vamos a salir, yo creo, vamos a hablar con los cocineros porque después van a estar un poquito ocupados. Así que yo creo que vamos a entrar y vamos a hablar con los cocineros. Tranquilícense que ahora abrimos las vallas. Es que hay hambre. Es que, ¿qué hora es? Es la una y ocho minutos y ya se va anotando, ¿no? El estómago vacío. Bueno, son, como digo, varios cocineros, en torno a 15 cocineros. Yo antes les decía, madre mía, no me sé el nombre de todos vosotros, pero me dicen en mano tienes pérdida. Mira, José María Suárez. Tabi. Tabi. Tienen el nombre aquí, grabado. Por lo tanto, me sé el nombre de absolutamente todos. Vamos a hablar con Agapito. Es otro de los cocineros, embajador de Paradores, cocinero de Paradores León de San Marcos hasta hace unos meses. Es que también tenías que estar aquí con nosotros en la alubia, ¿no? Buenas tardes, sí. Por primera vez participé, la última vez que se hizo. Y, bueno, pues encantado de que hayan invitado a hacer la alubiada. Que, bueno, no es fácil, ¿eh? No es fácil el volumen de las ollas y de la cantidad, ¿eh? No es fácil de hacerlo, ¿no? Pero bueno. Yo decía antes, 6.000 kilos, perdón, 6.000 raciones, 600 kilos de alubias con pango, más luego el segundo plato, el postre. Sí, sí, claro. O sea, hay 600 kilos de alubias y creo que cerca de 1.000 kilos de lomo en escabeche. O sea, que, bueno, es un volumen. Pero ya repito, o sea, bueno, aquí hay buenos conocedores del producto. Y, bueno, cuando se conoce el producto, pues el cocinero, pues no puede fallar, o sea... Trabaja mucho mejor. Trabaja mucho mejor, claro, con más seguridad. Muchísimas gracias, Agapito, y a disfrutar. Vosotros, claro, las habéis ido degustando a medida que las vais cocinando, ¿no? Sí, claro, sí. Se va probando de refrito, se va probando de sal por la cantidad tan grande que hay. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estoy viendo que hay dos colas, una hacia mi derecha y otra hacia mi izquierda, y me decía el caballero, aquí tienes un filón, ¿qué te pasa? Este señor, este señor, ese es el que tiene ganas de hablar, ese, ese. Pero si traes una bolsa. No, no, traemos la tarjeta, traemos la tarjeta. Que somos ocho, que somos ocho. ¿Veinticinco qué, perdón? Raciones, vamos a llevar. No, 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 que somos ocho. Hombre, aquí hay... Compramos a cuatro euros y las vendemos a veinticinco. Pero no lo digas, por lo menos, hombre. ¿Dónde las vas a vender? No lo digo. Me lo ha dicho. Por eso no se entera de nada. ¿Dónde las vais a comer? En Requejo. En Requejo de la Vega. Las lleváis a Requejo. Sí, que es la fiesta. Encima tenemos la fiesta de Requejo hoy. Ah, sí, son las fiestas. ¿Qué hay en Requejo? Buah, pues ayer hubo música y chables y para los niños... Pues venga, disfrutad, a degustar las alubias. Vamos a hablar, si os parece, con el jefe de cocina de estas alubias. ¿Dónde está Daniel Turrado? Daniel, ¿dónde estás? ¿Se nos ha ido Daniel? Ah, bueno, no, estará arriba. Estará arriba porque están otorgando la alubia de honor. Después vamos a... Está a otros lares, dice, sí. Vamos a hablar entonces con la gente porque, como decí, como vemos, están respetando la cola como tiene que ser. Vamos a salir por aquí. Compañero, ven acompáñame. ¿Hay muchísimo hambre? Solo por tu simpatía. Hola, dígame. Que solo por tu simpatía merece la pena. Ay, muchas gracias. ¿Cuántos ticos tiene usted, uno? Sí, pero tengo gente que lo trae ya en la mano. Ah, claro. Que yo ya tengo 95 años. ¿95 años tiene usted? Sí. ¿Y cuántos años ha degustado usted la alubia? Pues desde que siempre. ¿De dónde? ¿Desde aquí usted? Sí, soy aquí. ¿Sí? Soy bañezona 100%. ¿Y usted cocina alubias? ¿Usted sabe cocinar bien las alubias? Sí, yo cocino todo y estoy solita, no tengo a nadie que me haga nada. ¿Y cómo se cocinan unas buenas alubias? Sobre todo para la juventud que ahora se... Lo que se le agrega es la alubia, que es lo fundamental. Sí, la buena alubia, IGP. Hombre, sobre todo eso. Sí. Y de aquí es eso, la buena alubia que está aquí. ¿La ponemos en remojo el día antes? Sí, hay que ponerla en remojo, ¿eh? Y hacerla como para echarla con agua fría. Ah, en agua fría. En agua fría, sí. Y en remojo igual. Y después ya caliente. Sin encambio, no es como el garbanzo que lo haces con agua templada. ¿Y cuando la cocinamos, la alubia, agua fría o ya caliente? No, no, no fría. De vez en cuando la asusto un poquito para que se cueza mejor. Nos asustamos, sí, eso es. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Olimpia. ¿Cómo? Olimpia. Olimpia, qué bonito. Olimpia Bañezana, gracias a vosotros. 95 años, ¿eh? Seguimos. Hola, ¿qué tal? Hola. Aquí viene la juventud, lo debo por él, ¿eh? Ah, vale, sí, ya, ya. ¿De dónde sois? De aquí, de la Bañeza. ¿Las alubias? ¿Qué tienen las alubias de esta tierra? Es tradición. Las tradiciones hay que seguirlas, si no... Creo que 19 años, luego nos lo van a aclarar, 19 años celebrando esta alubiada. ¿Tú has venido a cuántas? No, yo a 10, la mitad más o menos, sí. ¿Y tú? ¿Cómo? Alguna más, a lo mejor. ¿Te gustan las alubias? A mí sí, de toda la vida. ¿Alubias pintas, alubias blancas? Me da igual, me gustan todas. Estos días está bueno todo. Lo más importante es que tenemos a grandes cocineros haciendo estas alubias. Y trabajando una barbaridad, con este calor y tal, tela marinera. Sí, muchos voluntarios. La marinera. Gracias, a disfrutar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Qué tal el Atlético de Madrid? Bien. Bien, ha empezado la temporada, no tengo ni idea de fútbol. Sí. Pero mejor las alubias, ¿no? Espera, no te me vayas, no te me vayas. Mejor digo yo que van a estar las alubias. Sí. ¿Dónde las vais a comer? ¿Aquí? ¿Los vais a comer aquí? Sí. Vale. A la que disfrutéis, ¿eh? Adiós. ¿Con quién está hablando usted por teléfono? Con mi hijo. Dile hola, es muy guapo. ¿Es muy guapo su hijo? Sí. Espera, que le vamos aquí al altavoz. ¡Hola, hijo! ¡Hola, mami! ¡Hola, mami! Soy Emma, de la Ocho León. ¿Estás viendo la tele? ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? Se ve, se ve. Uy, ya no se ve, no se ve. ¿Dónde estás? Da una videollamada. Está en Barcelona. En Barcelona, escucha. Pon rtubecil.es, la Ocho León, y nos ves en directo, ¿vale? Hola, cari. Hola. Dice por aquí, ¿sabe usted qué es lo que quiere? ¡Sabe usted qué es lo que quiero! Las alubias, ¿cómo digo? ¿Sabe usted qué es lo que quiero? ¡Las alubias de la bañeta! ¡Las alubias de la bañeta, queremos! ¡Que las disfrute! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Bien. Ya queda poco. ¿Una poco? Ya queda poco. Vale. ¿Desde cuándo están aquí en la cola? Desde las nueve de la mañana. ¿Cómo desde las nueve? Bueno, a mí me han recogido en Salamanca. ¿Viene desde Salamanca? Venimos desde Salamanca y Zamora. ¿Son charras y zamoranas? Sí, sí. ¿Y qué pasa? Bueno, en Zamora se siembra, ¿eh? La IGP alubia de la bañeta, ¿eh? Nosotros venimos todos los años aquí, porque es que yo soy de la bañeta. Ah, claro. ¿Algún secreto? Pero he traído a todas las de Zamora y de Salamanca. A todas las zamoranas para acá. No, me saqué, sácame. Venimos de Salamanca, ¿eh? ¿Lo ha dicho? Sí, sí. ¿Van a comer las alubias? ¿Dónde las van a comer? ¿Aquí en la calle? Sí, no sé. No, para ahí. Hay unas meses para ahí, ¿no? ¿Ustedes cómodas de restaurante? Hombre, claro. ¿Sabían que tenemos a dos embajadores de paradores de Santiago de Compostela y de León? O sea, grandes cocineros. Cuervo es familia mía, ¿eh? Que yo soy cuerpo. Que disfruten. Muchas gracias. Oye, nosotros somos pareja y venimos de Zamora. ¿Que son pareja ustedes? Sí, señor. Ojo que aquí en la bañeta a ver si van a conocer a alguien mejor que... Bueno, si encuentro algo mejor... Me presentan, me voy con ella. Oye. Que te pida el divorcio. Oye, si acabas de decir que si encuentres uno mejor que le den... ¡Cómpralo! Es que somos trío. Somos trío. Esa es la verdad. ¿Qué hace? Lo que tiene que hacer es un buen trío de alubias. Es lo que vamos a hacer. Una orgía de alubias. Buena orgía de alubias en la cazuela. Buenos días. A disfrutar de las alubias. Eso es lo que hace Panta. Ah, muchas gracias por poder colaborar. De Salamanca. Todos son de Salamanca. Todos ellos son de Salamanca. ¿También son de Salamanca? No. De aquí, de La Bañeza. De La Bañeza. Sí. Pero no es la primera alubiada que os come. No, no, no. Siempre intentamos venir todos los años. A ver, con la pandemia esto, pues para hoy fue una pena. Dos añitos. Sí. Bueno, pues ahora disfrutarla de nuevo. Eso haremos. Gracias. Hola. Hola, buenas. Hola. Yo quiero hacerle una pregunta. Vamos a ver. A ver, dime. Después de las alubias, ¿qué sucede en el cuerpo? ¿Por qué se dice que...? A ver, ¿cómo pregunto yo esto? Que reaccionan como lo hacen. Eso es verdad, es un mito. Claro. Pero eso es porque... No, no, no. Bueno. Eso depende de la naturaleza de cada uno. Creo yo, ¿eh? Pues acaso nos separamos, ¿no? Los unos de los otros. Hay que cada uno haga lo que quiera de forma libre. Que no, que no... Dicen que sí, dicen. Yo toda la vida sé disco eso. Pero que... Que nosotros las comemos igual porque están buenísimas. Bueno, calla, calla, calla. Y si están bien adornadas, mucho mejor. Un buen compango. Exacto. Bueno, como veis, la cola continúa, sigue y sigue y sigue por aquí. A mí me han contado que incluso hay años que hay gente esperando, pues, cuatro horas. Hoy hemos visto algunos vecinos desde las nueve de la mañana, pues, imaginaos, hacer cuentas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, pues, regular. Ahora, pregunta otro que mi garganta está un poco regular. No, 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 bueno, pues, a disfrutar las alubias, que seguro que viene muy bien para la garganta. Seguro, seguro, a ver si es verdad. Gracias. Hola, caballero. Hombre, qué ganas de comer las alubias. Ah, claro. Las comemos todos los años. ¿Dónde las va a comer? Aquí, ahí tenemos un bar y hay unas mesas reservadas. Bueno, pues que las disfrute, que me han dicho que están buenísimas. Están buenas también. Yo todavía no las he degustado, ¿eh? Todavía no las he comido. Las he comido. Vamos, no se me escapa ni una, ya te lo... Te veo muchos días. Me alegro mucho. Yo a usted no le puedo ver tanto, pero yo le siento, le siento cerca. Olé, lleva un rato el pueblo oliendo muy bien. Gracias. Hasta luego, que lo pasen bien. Bueno, acompáñame por aquí, porque quiero ver hasta dónde llega esta cola, esta fila, que no sé si se puede ver, pero es bastante larga. Esta es una de ellas. Si nos vamos por el otro lado, al otro lado, estamos en la Plaza Mayor de la Bañeza. Si nos vamos por este otro lado, y además os voy a llevar un sitio que os va a gustar, porque es importante recalcar que estas alubias se hacen con la mejor legumbre. La legumbre que pertenece a la IGP, alubia de la Bañeza. Esta es otra de las colas, la segunda, que tenemos para poder entrar al recinto. Y ya que estamos aquí, lo que pasa es que creo que no me voy a encontrar con nadie. Esta es la carpa de la IGP, alubia de la Bañeza. Porque a la par que se celebra la alubiada, también se celebra la decimonovena feria agroalimentaria, con unos 50 estands aproximadamente. Uno de ellos, por supuesto, es la IGP. Después hablaremos con su presidente, con Poli, que por cierto, es de la Mata del Párago, mi vecino de toda la vida. Venga, pues vamos a continuar. El mar es la 1 y 20, y hay mucha gente que se congrega alrededor, seguro, por ejemplo, estos caballeros. Seguro, seguro, están aquí fuera, pero estoy segura que tienen gente haciendo cola. Sí, 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 está la mujer y la niña ahí esperando la cola. Porque claro, con los niños no se puede entrar. No se puede. No, 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 hay mucha gente. ¿Dónde vais a comer las alubias? Pues vamos para casa. ¿Dónde sois? Bueno, nosotros somos de León y este de Galicia. La llego, pero ¿vienes aquí? Hola, mi amor. Hola, apuesta por las alubias. ¿Solo vienes aquí por las alubias? Sí, porque le encanta al niño. Bueno, todo el fin de semana, ahora has estado aquí. Sí, sí, estoy todo el fin de semana, en Santa Colomba. ¿Quieres el micrófono? ¿Cómo se llama? Gael. Gael, ¿quieres el micrófono, cariño? Va a comer alubias, ¿no? Ahora le entra la vergüenza. Va a comer alubias, Gael. Sí, 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 le encantan. ¿Hay otros dos? Están ahí, en la cola, que es mi hija, está para ahí. Que disfrutéis. Gracias. Hola. Claro que voy, por supuesto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora bien, que estamos esperando las alubias, ahora bien. ¿Cuánto tiempo lleváis esperando las alubias? Pues a un rato, un ratito. ¿Desde qué hora aproximadamente? Pues mira, yo qué sé, no sé, no sé de ti. ¿Y vais a comer las alubias y de segundo qué hay? Pues me han dicho que había escabeche y no sé qué otra historia me ha dicho la chica. ¿Seguro? Sí, algo de eso me ha dicho, no lo sé. ¿Y de postre? No lo sabemos, lo que nos dé, porque no venimos al Tuntún. ¿Vosotros solo venís? Es el primer año que venimos. ¿Dónde sois? Bueno, yo vengo de Valladolid. Vivo en Valladolid, pero vengo de un pueblo que se llama Comonte de la Vega. ¿Te suena, Comonte? La verdad es que no mucho, pero es que a mí solo... Tenéis que ir alguna vez. A mí me suenan todos los pueblos de León. De Valladolid ya estoy un pelín más perdida. Pero soy de Cimanes de la Vega. Ah, de Cimanes, ¿ves? Sí, 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 que me suena mucho más. Y mi padre de Valderas, del Bacala. Hombre, espérate. Gracias, que lo disfrutéis. Gracias. Vamos a continuar por aquí. Venga, hablando con la gente. Jota, ¿te quedas ahí? Sí, vale. Hola. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Disfrutando de este buen día que nos ha dejado el temporal pasado. Bueno, la semanita. Ya teníamos contratado que hiciera bueno hoy. Hemos pagado cuatro euros por lo menos. Esto va incluido en el ticket, ¿eh? El buen tiempo. Va incluido ahí. La aluviada de la Bañeza. Esto no se puede perder. No. Esto cada año mejor. Seas de donde seas. Hemos visto a gente de León, por supuesto, de Salamanca, de Zamora, de Galicia, de Valladolid. Estos dos son de León. Que vengan de Madrid también, hombre, aquí, los madrileños. Que no vengan tanto, porque de momento hay seis mil raciones. A ver si Lugón hay para nosotros. Que no vengan. Que no vengan. Que se queden allí. Que compren las alubias IGP. Eso sí. Y que las hagan. Que las hagan en casa. Que las hagan de Luengo. Que son muy buenas también. Y aquí tenemos... Es uno de los envasadores, además, Luengo, sí, señora. Aquí tenemos unos, además, cocineros especiales. O sea, que va a estar estupenda. Hombre. Que digo yo. Si yo las quiero hacer en casa. Yo compro las alubias IGP de la Bañeza. Y las quiero hacer en casa. ¿Qué tengo que tener en cuenta? A ver, trucos de las abuelas. A ver, pregúntale a los cocineros. ¿Qué tienes ahí, ahí? Yo luego les preguntaré. Alta cocina, ahí, ahí. Alta cocina, mira. Pero yo quiero preguntarle. Alte las gafas. Pregúntale alte las gafas. Pues luego les preguntaré. Teniendo, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Un poco, ¿eh? Un poco. ¿Pero sabe por qué? Porque hay Han. Porque tengo un truco. Ay. Cuanto más las entretenga, más ganas tienen de comer. Pues sí que es verdad. Sí que cada comida. Gracias. Venga, vamos a seguir por aquí. Es, de verdad, que es una maravilla encontrarte con esta gente tan entrañable, tan agradecida. ¡Hola! Sermodus, hondo. ¿Cómo? Sermodus, hondo. De vino a vengo. A comer más. ¿En qué idioma me está hablando? Tú debías de controlar eso. Yo controlo el Giones. Yo te llevo 20, yo qué sé, 20 años te llevo viendo. ¿Qué tal? ¿De aquí de León usted? Ella, de Gordoncillo. De Gordoncillo, pero en Gordoncillo no se habla. Se habla de Giones. Ahí se habla de vino. De vino. Me ha gustado, me ha gustado. Ahí se habla de vino en Gordoncillo, muy bien. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Yo? Sí, usted, usted. Yo estoy cojonudamente. Muy bien. Mejor lo va a estar cuando coma las alubias. Sí, ¿por qué? Porque están deliciosas. ¿Son de tu pueblo? Son de la IGP y eso además aglutina un montonazo de comarcas de León y una zonita de Zamora. Bueno, bueno, pero de tu pueblo son estas de hoy o no. ¿Alguna será? Hombre, yo sembraba, yo sembraba alubias. Porque en la Mata el Paramos se recogen buenas alubias, ¿no? Hombre, que sí se recogen buenas alubias. Sí, sí. Que cada vez hay menos agricultores, pero por lo visto hay más hectáreas sembradas, que eso nos gusta. Luego preguntaremos a Poli, que es de la IGP y él controla un poquito más que yo. Que te vaya bien. Este sabe elegir, ¿eh? ¿Quién? Este, sabe elegir. ¿Quién? ¿El que está detrás de la cámara? Sí, ese, ese. Espera, que no sale. Dame la cámara, dame la cámara. Ven, 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 ven aquí, ven aquí. Dime, dice que no. A ver elegir. Zumpillo. ¿De dónde es usted? De Ponferrada. De Ponferrada, del Vierzo. Sí. ¿Y viene aquí a La Bañeza porque es de La Bañeza? ¿Por qué viene a degustar las alubias? ¿Por qué leo la prensa? ¿Y ve la tele? ¿Y ve la tele? ¿Y ve la ocho leo? Claro, claro. Pero no es el primer año que viene a degustar a comer las alubias. Sí, es el primer año. He pasado mucho por La Bañeza, pero es el primer año que vengo. Sí, el primer año. A ver si luego lo puedo encontrar y me dice qué tal están. Bueno. A mí me dicen que muy ricas. A ver si aciertas. Muchísimas gracias. A disfrutar. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Menudo buen día. Hemos pillado el alubia. Sí, la verdad es que sí. Estupendo, la verdad es que sí. ¿De dónde son ustedes? Yo de Granada. ¿Granaino? Sí, señor. Pero ¿cuánto tiempo lleva aquí en León? Casado con la leonesa casi 50 años, ¿eh? Es que tiene ahí, se le va un poquito el acento, un poquito suelo. Ya, ya, eso sí. Pero es hijo adoptivo de León. Pero soy hijo adoptivo de León. ¿Viven aquí en La Bañeza, entonces? No, vivimos en Barcelona, pero tenemos casa aquí. A ver, usted es... Voy a recopilar información. Usted es de Granada, usted es de La Bañeza, pero viven en Barcelona y tienen casa en La Bañeza. Eso, en Barcelona. En La Bañeza, no, en Palacio de la Barduerna. Ah, en Palacio de la Barduerna. En Barcelona nos unió. ¿Se enamoraron en Barcelona? Sí. Ah, y vamos andando mientras me cuentan esta historia. ¿Cómo se conocieron? Bueno, pues muy sencillo. Los dos, nuestras familias emigraron allí, a Barcelona, y siendo adolescentes nos conocimos. Y bueno... ¿En el baile? Hasta hoy. ¿En el baile? A ver cómo bailan ustedes. Sin música. Mira, está sonando la música de fondo. Él es un andaluz un poco descafeinado, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí. No puede ser. Sí, sí, yo decía. Soy yo más bullanguera que él. Es que diga, es una leonesa, ojo. Ya, ya. No, no, sí. Las leonesas podemos ser muy simpáticas, ¿eh? Como dicen que en Andalucía, que está ahí toda la gracia. Todo es un mito. Eso se pensaban conmigo. Iba hasta el día con la guitarra y las palmas. Muchísimas gracias, que lo disfruten. A vosotros. A vosotros. Bueno, nos vamos a ir unos minutos a publicidad y enseguida regresamos aquí, en la alubia, en la alubiada de La Bañeza, en la fiesta en honor a esta legumbre tan rica y tan de nuestra zona, nuestra alubia autóctona. Hasta ahora. Una y media y seguimos aquí en la Ocho León, en la alubiada, la tradicional alubiada de La Bañeza. Y estamos en la cola, estamos en la fila, en una de las filas, porque hay dos. Antes os lo he enseñado. ¿A veis quién me llama por aquí? Hola, hola. Estamos en directo, la Ocho León. ¿Qué tal, qué tal? Muy bien, pues aquí estamos repartiendo alubias, comiéndolas. El día muy bueno, ¿eh? El día buenísimo, buenísimo. Chao. Estamos, como os digo, aquí en la zona de reparto. Habíamos hablado con Madalena y con Conchita, son dos de las voluntarias que están realizando esa entrega de las alubias. Es el primer plato, el plato estrella, es la fiesta de la alubia, por lo tanto es el plato estrella, con su compango. Luego vamos a hablar con algunos de los cocineros. Esta es la entrega del primer plato, algunos llevan un platito y otros llevan un tupper. ¿Pero para cuántas raciones? Para ocho, para ocho. ¿Para cuántas personas? Ocho personas. Para ocho, ocho. ¿Y se lo va a llevar dónde? Eh, a casa, a comer y alabacasa. ¿Aquí en la bañeza? Sí, sí. Que lo disfruten. Gracias. Y si continuamos por aquí, este es el segundo plato. ¿Cuál es el segundo plato? Este es el segundo plato, hija, que es maravilloso. ¿Qué es? ¿Qué es? Es el lomo de cerdo escabechao, ¿eh? Lomo de cerdo escabechao, decían por ahí escabeche, digo, me parece que... Mira, mira, es lomo de cerdo escabechao y ahora te dan el bollo y luego el vino y todo eso. Y continuamos y continuamos por aquí. Ahí estamos viendo a todas las voluntarias que este día están afanándose para hacer el reparto a las... En torno a 6.000 personas, lo hemos dicho. Aunque me han chivado que han muerdado otras tantas raciones, otra... No sé si 500, una cosa así, por si acaso viene más gente. Pero han calculado unas 6.000 raciones. Continuamos por aquí y vemos que este es el reparto del postre. ¿Qué hay de postre? Voy yo de San Lázaro. Algo típico de aquí. Claro. Que va a continuar. Algo típico de esta zona, ¿no? Sí, recién hecho de aquí y lo van a poner como algo tradicional. ¿Cuánto llevo usted siendo voluntaria? Tres años colaborando. ¿Qué quiere colaborar con toda la asociación, con los alubieros? Pues para que todo salga bien y la bañeza y la gente repita. ¿Y ustedes cuándo comen las alubias? Al terminar. Eso de las 4 de la tarde. Sí, cuando terminemos. ¿Y hay hambre? Mucha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cariño, que te veo, te veo en la tele muchos días por los pueblos y programas y todo. Pues hoy me ha tocado aquí en la bañeza. Ay, te veo en la bañeza. Tengo el corazón, un trocito de mi corazón está aquí en la bañeza. Sí. Bueno. Y un trocito está aquí porque yo de, bueno, pues de pequeñita estudié aquí en la bañeza, algunas veces lo he contado, estudié aquí en el San José de Calasad. Hola, muy buenas. Muy buenas. Usted que reparte lo mejor de todo. Yo, agua y vino. Salud. Agua. Reparte salud, agua. Agua. Salud. Porque hay poca en el pantano. Ay, claro. Y el vino porque... Y qué importante es el agua. Porque alegra. Qué importante es el agua para las alubias, ¿no? Para que crezcan. Sí. Tengo allí. Muchas gracias. ¿Y vino? Vino no tengo, denme un vaso. No, espera, espera, que la liamos, que la liamos. Gracias. Bueno, como veis, este es el trayecto que tienen que recorrer. Los asistentes. Y aquí se termina. Aquí se termina. Bueno, no. No se termina porque después toca lo mejor, que es comer la alubia. Así que vamos a ver qué tal está la alubia. Vamos a ver si hay gente que ya la... Ah, vamos a hablar con esta señora que ya la entrevistamos antes. Uy, que ya se la han acabado. Uy, mira, las alubias y el pescado que te dije yo, ¿te acuerdas? Sí. Es lomo escabechado, ¿eh? Ojalá, no sabía qué era. Lomo escabechado. ¿Quieres un poco? Probarlo. Luego como yo, no se preocupe, muchas gracias. No se preocupe. Sí, que bueno. Luego, luego lo como. Escúchame, pruébalo, tú hazme caso. Venga, a ver. A ver, espera, por no compartir. A ver, venga, vale. Tú pruébalo y ya nos cuenta. ¿Qué tal, te gusta? Mira que te lo dije yo en la cola, ¿te acuerdas? Pero está buenísimo. Pues claro, oye, mira, a mí estas cosas me encantan, esto de venir a estas fiestas que organizan de la alubiada o de otra cosa, mañana si queréis hay fiesta también en Morales del Rey. Ah, pues allí iremos, ¿no? Pues veis, y además a lo mejor tenéis derecho también a comer allí, así que si queréis ir hasta Morales... ¿Qué tal están las alubias? Pues luego las he comido todas riquísimas. ¿Repetimos? Luego después bajas y... Quiero quitar kilos y lo que hago es estarlos poniendo. Pues a correr, ahora mismo a correr, a pasear por la bañeza, circunvalación. Mira, me metí en el gimnasio el año pasado, ¿sabes? Y me decía a mí, tienes que agacharte, dije yo un cuerno, me agacho y luego no me levanto. Solo me agacho para recoger las alubias ahí del cuenco. Repetimos las alubias porque están buenas, pero no repetimos la cola, ¿no? No, no, es que si no me he dudado con la que tenemos, no corobes otra vez. Gracias. ¿Qué tal las alubias? Bien, bien. ¿Sí? Bueno, déjame, déjame. Ah, bueno, lo dejo, lo dejo. ¿Qué tal las alubias? Están ricas. Buenísimas, eso es. Bueno, vamos a seguir. Allí hay una gran mesa con muchísima gente. Esto es lo principal, ¿no? Lo que hay que preguntar. ¿Qué tal están las alubias que han sido cocinadas por grandes chefs, grandes cocineros de la provincia de León? ¡Hola! ¿Qué encuentras? ¿Qué tal están las alubias? Pues en el momento están muy ricas. ¿Y el chorizo, el compango, todo? El chorizo no lo pruebe todavía. ¿Es asturiano usted? No. Ah, ¿no? Soy de León. De León, León. Cazurro. Cazurro, cazurro total. Las alubias, volvemos a las alubias. Grandes alubias, riquísimas, deliciosas alubias en la alubiada. Es un buen día, sobre todo, de hermanamiento también, ¿no? Para reunirse con los vecinos, con la familia. Te reúnes todo, la familia, venimos todos los años, la familia aquí, todos los años venimos. Pues que disfruten. ¿Qué tal las alubias al unísono, una, dos y tres? Muy buenas. Que las disfruten. Gracias. Es de la mata, ¿verdad? Del páramo. De la mata del páramo, la mata... ¿Dónde queda? ¿De la mata del páramo? Pegando al bustillo. Igual soy la mata del páramo, igual sí. Es que yo soy de bustillo. Hombre, mi abuelo era de bustillo, claro que... ¿Cómo se llamaba? Parriles. ¡Hombre! ¡Vecino mío! No me digas. ¿Eh? Pues, pues, mi abuelo, mi abuelo. Ya, es que lo sabía. Nos vemos. Que disfruten. ¿Ya han comido las alubias? Buenísimo. Sí, buenísimas. Buenísimas, la verdad que sí, es un detalle. ¿El pequeño también las ha comido? También, todos hemos comido. Ven aquí, ven aquí. ¿Qué tal las alubias? Bien. Están buenísimas, ¿no? ¿Qué es tan mejor? ¿Las alubias que se hacen en casa o las que has comido aquí hoy? Aquí hoy. ¿Quién hace las alubias en casa? ¿Haces las alubias en casa? Yo las hago, sí. ¿Y las has escuchado? No, no he oído, no sé qué ha dicho. ¿Cuál les ha gustado más? Las tuyas, las tuyas. Las tuyas, bueno, las tuyas buenísimas, buenísimas las tuve, mejor. Vamos, es que los chefs de aquí tienen que aprender mucho de ti. Vamos a continuar, vamos a continuar. Gracias. Chao. Qué gente más maja. Hola, muy buenas. Es no puedo hablar. Ay, perdón, perdón. No, no. Bueno, pero ¿qué tal las alubias? Estupendas, maravillosas. Estos muy ricas. ¿Y el lomo escabechado? Muy bueno, también, espectacular. ¿Y aquí a la sombra ustedes, aquí a escondidas? De maravilla, de maravilla. Sí, muy bien, muy bien, sí, estupendamente. Pero ideal, ideal. Mira, mira, ya se lo han comido todo. Se lo han comido todo. Y además, pero buenas, buenas, ¿eh? Después, el café en los bares, ¿eh? Eso, por supuesto. Hay que hacer gasto a los bares, a la hostelería de la zona, ¿sí, no? Bueno, pues mucha más gente. Nos habían dicho que yo no la había visto. Nos habían dicho que se habían ubicado, se habían instalado unas mesas. Y es cierto, todo por aquí en la sombra. Muy bien pensado, por cierto. Muy bien pensado. Todo por aquí, mesas para que la gente pueda degustar esta riquísima salubias. ¿Qué tal? Muy bien. Y ahora contigo aquí, mejor. Mejor, ¿no? Mucho mejor. Qué majo. Ha sido a gusto. ¿Habéis comido todas las salubias? ¿Queréis más? Estamos haciendo un descansín. Descansín. Porque esto es una etapa dura. Sí. Y lo pasamos bien aquí hablando y... Eso es también muy bueno, es lo que tienen estas comidas populares. Claro que sí. Si te juntas con amigos, con familias, perfecto. Gracias, nos vemos. Bueno, déjanos guapos, elegantes, por lo menos. A ver, a ver. Sí, sí. Así. No, a ver, a ver. Ole, ahí, ahora sí, ahora sí. Esto es elegante. ¡Viva la alubia de la bañeza! Oye, muchas gracias, que vaya todo bien. Seguimos por aquí. ¿De quiénes son estas alubias? Que veo que no se las han comido. Es que no son nuestras. No sé de quién serán. Ahí las han dejado. Pero alubias y dos vasos de vino. Están esperando a una niña que va a venir, creo. Creo. Guárdenlas, eh. No las coman, que les estoy viendo las intenciones, eh. No las coman. Las comemos, las comemos. Venga, pues vamos a seguir. Da gusto, de verdad. Bueno, hay otras mesas que están situadas a este... En este lado. ¿Está haciendo usted una foto a la alubia? ¿Está haciendo una foto a las alubias? Sí, 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 claro. Para mandar a la familia y ponerle los dientes blancos. Allá en Cataluña, eh. Un besito a Cataluña. Vale. Que disfruten. Bueno, vamos a entrar de nuevo. A ver si ya se ha terminado el acto oficial de la entrega de la alubia de honor, que este año recae en Eugenio Blanco Cuervo. Estaban también, hemos visto a Jesús Julio Carnero, que es el consejero de Agricultura y de Desarrollo Rural. También estaba... Hola, ¿qué tal? La conocemos sola, hola. Muy bien. ¿Estamos en directo para la 8, Leo? Uy, por Dios, muy bien. Esperando a las alubias. Han dicho por ahí que están buenísimas. Sí, sí, eso dicen. Además huele muy bien, no lo ve. También estará el alcalde. Gracias. Usted también es muy guapo. Muchas gracias, muy amable. ¿Y o qué? Usted no tanto. No, yo, hombre. Gracias, hombre, gracias. Es muy guapo, muy guapo. Que se me espada, se me espada. No he llegado todavía, me han dicho que no han llegado. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a... No, aquí está Daniel, está Daniel Turrado, que es el... No sé si podemos... Es el jefe de cocina de... Es que está hablando, tampoco le quiero interrumpir. Es el jefe de cocina este año. Daniel Turrado, ¿puedo hablar con usted? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo... Yo he hablado con la gente. Sí. La gente que ya ha podido degustar, comer las alubias. Y me han dicho que están exquisitas. Ah, pues mira, me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Llevan ustedes desde ayer por la noche trabajando en ellas, trabajando en una alubia de buenísima calidad, ¿no? De buenísima calidad, claro. Las alubias de la bañeza de denominación de origen son muy buenas, da gusto cocinarlas, se cuecen muy bien, son muy ricas al paladar, muy mantecosas. Entonces nosotros, claro, cuando tenemos buen producto en la mano, disfrutamos mucho más. Y luego vamos a hablar con Polly, que es el presidente de la IGP, y veréis, ya os lo he dicho, os lo he adelantado al principio, que esta alubia en especial, esta, la de riñón, la de este año, es especial, es muy especial. Luego, os lo vamos a contar bien. Muchísima gente, unas 6.000 raciones aproximadamente. ¿Cómo se organiza todo esto? Es que es muy complicado. A mí ya me cuesta hacer alubias para tres personas en casa, pues imagínese para 6.000. Bueno, esto lleva haciéndose 19, 20 años. Entonces, poquito a poco empezaron dando 500, 600 y va a ido subiendo. Entonces, la costumbre, la fuerza de la costumbre de cómo quedan cocidas, cuánto tiempo se necesita y tal, es lo que te hace llegar a una perfección máxima que podamos. Y si a la gente le gusta, nosotros estamos encantados. La alubia es un plato tradicional de todos los tiempos. Ha pasado de generación en generación. Pero es curioso, como desde hace unos añitos, también forma parte, y usted lo sabe, como anterior jefe de cocina del Parador de Santiago de Compostela, ha empezado a formar parte de los platos más gourmet, de los más exquisitos paladares, ¿no? Sí, señor. La alubia, la legumbre en general, vuelve a estar reconocida y es estupendo porque es un alimento fenomenal. Muy nutritivo. Se está poniendo otra vez en las cartas, de distintas formas, de toda la imaginación de los grandes chefs que hay, de distintas elaboraciones, pero ahí está. Y nosotros estamos encantados de tener este producto, como digo siempre, y de ponerlo a ofrecer a los clientes de grandes restaurantes, de estrellas, estrellados, y que los clientes vayan a degustarlos. Como buen cocinero, como buen chef, con gran distinción, para la gente que nos está viendo, y sobre todo para la juventud. Un secreto para hacer las alubias, ya no con ese cariño o ese tiempo de las abuelas, sin la olla express, porque ahora el tiempo apremia, pero un truco para los más jóvenes, los que necesitan cocinar rápidamente porque vivimos muy deprisa. Pues mira, esa pregunta es muy complicada. Las alubias necesitan el tiempo que necesitan. Todo lo demás es forzar. Y forzar la situación es no hacer un producto elaborado con calidad. A mí me preocupa mucho más que los nuevos aspirantes a cocinero les interese mucho más saber cómo se hace una espuma de alubias que cómo se hacen las alubias de verdad. Yo creo que primero tienen que aprender a hacer alubias, guisadas, y luego, eso es fácil, hacer espuma, a partir de ahí es muy fácil. Aprender primero la espuma y después las alubias es mucho más complicado. Estábamos hablando del tiempo, de la dedicación que hay que emplear con las alubias. ¿Cuánto tiempo habéis empleado en cocinar estas alubias en cazuela? ¡Ojo, en cazuela! De la forma tradicional, no en olla express. Se arrancaron los fogones a las 7 de la mañana y a las 12, 12 y media, a fuego muy lento, por eso lo que hablábamos antes, necesitan su tiempo. A las 12 estaban todas perfectamente cocidas. ¿Unos 600 kilos de alubias y el resto de ingredientes? 600 kilos de alubias, 225 de chorizo, estoy hablando de memoria, 180 de panceta, 5 kilos de ajos, 40 kilos de cebollas, 15 litros de aceite, 6 kilos de pimentón. Y muchos voluntarios. Y muchos voluntarios y muchas ganas de hacerlo bien. Pues a disfrutar, gracias por esto que estáis haciendo, porque al final, bueno, pues los beneficiados son ellos, somos nosotros y estáis dedicando vuestro tiempo. Así que gracias, de verdad, Daniel. Gracias. Nos vamos a ir unos minutines a publicidad y vamos a esperar a Javier Carrera, al alcalde, vamos a esperar también. ¿Está por ahí, Javier? Me han dicho. Ah, que están por ahí. Ah, bueno, todos nos vamos a publicidad. No, nos vamos, no, nos vamos. A ver, no sé si puedes pasar por aquí, porque lo tenemos un poco complicado. Javier Carrera, que es el alcalde de La Bañeza, repartiendo, como no podía ser de otro modo, las alubias. ¿Qué tal? Bien, pues bien, pues aquí contentos, porque bueno, hoy es un motivo de alegría para estas tierras el poder representar todo lo que es, lo que ha hecho, que esto, la ciudad de La Bañeza sea lo que conocemos hoy en día. Y bueno, y por fin, pues tener otra vez este maravilloso tiempo y la plaza llena, que es lo que queremos, un lugar de encuentro, un punto de acogida. Y por supuesto, pues teniendo aquí la presencia tanto del consejero como de otras personalidades, que bueno, que hacen que le demos un poco de color, un poco de pimentón a lo que es el servicio. Pero bueno, sobre todo, también agradecer a todos los voluntarios que hay aquí y que están de forma desinteresada, más de 100 personas colaborando con la alubiada. Es importante, sobre todo es importante recalcar, es muy importante esto que voy a decir, porque Castilla y León es la comunidad que cuenta con más IGPs de legumbres. Y una de ellas está aquí, en La Bañeza, IGP Alubia de La Bañeza, ¿no? Así es, IGP Alubia de La Bañeza León y que bueno, no hay más que ver el ambiente festivo. Yo quiero agradecer al alcalde que me haya invitado a participar porque, si le digo la verdad, estoy emocionado de ver un ambiente tan como es el día, tan soleado. Y bueno, la gente participando, los vecinos y vecinas de La Bañeza y la comarca, disfrutando de este producto tan singular. Usted lo decía, somos una potencia en legumbre y buen ejemplo de ello es esta alubia de La Bañeza que yo recomiendo a todos los castellanos y leoneses que la disfruten y que la coman. Eso es. Y bueno, es un sector fundamental, este sector agroalimentario es el motor, uno de los motores también de esta zona de La Bañeza, de varias comarcas de nuestro León, de la provincia de León, también de una pequeña zona de Zamora. Y esto es fundamental para los agricultores, los jóvenes agricultores y aquellos que todavía continúan con este trabajo. Pues sí, claro que es fundamental y hay que valorar mucho ese esfuerzo que realizan en sus explotaciones porque, bueno, es difícil en estos momentos que vivimos más el poder hacer funcionar esas explotaciones. Pero bueno, ahí demuestran lo que es el cariño a su tierra y el deseo de conseguir que sus negocios, porque al final son pequeños empresarios, pues que sigan hacia adelante. Y seguir llenando nuestras mesas de productos, que no nos damos cuenta porque los tenemos, pero son una parte muy importante de todo lo que es nuestra sociedad. 19 años de alubiada, 19 años de feria agroalimentaria, si no recuerdo mal, si está, bueno, dos años de parón por la pandemia. Y a mí me han contado... Es el primer año. Eso es. Y a mí lo que me han contado es que, aunque desde hace años se celebra, prácticamente casi todos los años, se celebra esta alubiada en domingo, es el colofón a la feria agroalimentaria, el primer año recayó en martes. Sí, la primera idea, como surgió de un grupo de amigos que fundaron la tartera, capitaneados por Paco Rubio, en los cuales también se encontraba Eugenio, un joven Eugenio Blanco. Y que, bueno, y también, no me quedo olvidada de Toño Don y otra serie Paco Hostal Galicia. Que Toño Don ha hecho el cartel este año, por cierto. Ha hecho el cartel, sí. Y que, bueno, pues en una cena de amigos tuvieron una genial idea y un martes se plantaron aquí para hacerlo y mira lo que han preparado. Pues a degustarlas, a disfrutarlas. Y al año que viene, 20 años, no se olviden de eso, ¿eh? Tendrán que hacer una celebración redonda, especial, como los 20 años. Por supuesto, aquí os invitamos. Seguro que el alcalde, si es elegido, si es elegido que tenemos las elecciones por medio, bueno, pues lo hará. Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias. Y nos acordamos de Paco Rubio. Un besazo muy fuerte. Vamos a continuar. A mí me gustaría hablar con Poli, pero no sé si... ¿Sabéis dónde está Poli? ¿Habéis visto a Poli? ¿Poli? ¿No lo habéis visto? Poli es el presidente de la IGP. Sí, a Poli. Poli, para los amigos. Para los... No le veo. Creo que no entró a la cocina. Bueno, voy a ver si le veo. Pero vamos a hacer una cosa, como tenemos que hablar todavía con Poli y estamos en directo. Y también tenemos que hablar con el alubiero de honor, Eugenio Blanco Cuervo. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad. Voy a buscarles a los dos. Y a continuación, pues continuamos. En esta alubiada de La Bañeza, desde un lugar tan emblemático como es la Plaza Mayor. Hasta ahora. Dos menos cinco de la tarde y seguimos en La Bañeza con su gran alubiada, también en la decimonovena feria agroalimentaria de esta ciudad. Y ahora sí, el alubiero mayor de este año, Eugenio Blanco Cuervo, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad que contento. Acabamos de hacer el acto de entrega de un diploma, que me reconoce como alubiero mayor. Y la verdad que veo a la gente súper contenta y es lo que más me agrada, la verdad. ¿Qué significa esta distinción tú como chef, como cocinero y también como bañezano? Tú empezaste aquí, ¿no? Desde luego. Vamos a ver, como cocinero, pues es un reconocimiento a una labor de muchos años que parece que no, pero va pasando el tiempo. Y luego, pues también muy agradecido porque al ser en mi pueblo, y haberme lo pasado también aquí, haber nacido aquí, en esa iglesia, nací, me bautizaron, me casé, o sea, que hice de todo. Y entonces, pues sabes que te den algo en el pueblo y que veas a la gente que está contenta y agradecida, pues mucho más orgullosa. Yo recuerdo cuando empecé en la tele, Eugenio, que me encontré con un gran cocinero haciendo un buenísimo programa de cocina, buen provecho, en Televisión de León. Tienes una amplia trayectoria, muchísimos premios que te avalan, que avalan todo ese trabajo, todo ese esfuerzo. Empezaste en la bañeza, eres el propietario de la Alborada en León. Como decimos, son muchos años, ¿no? Pues sí, como te digo, el tiempo pasa y vas viendo que a veces crees que no te mereces nada y bueno, pues está bien que alguna vez se reconozca por lo menos un trabajo y más que nada un esfuerzo que haces por el que la gente pueda disfrutar de comer bien en un restaurante y hacer las cosas como Dios manda. Entonces, pues estoy muy contento, la verdad. Muchísimas gracias y enhorabuena por ese reconocimiento, Eugenio. Pues nada, muchas gracias a vosotros también por la labor que hacéis y por dar a conocer todo este evento y promocionarnos. Muchas gracias. Que eso es muy importante, la promoción, la promoción de esta clase de fiestas, de ferias, de productos, este producto tan nuestro y que pertenece a la IGP Alubia de la Bañeza. Hola, ¿cómo estás? Voy a hablar con Poli, si me permites. ¿Qué tal, Poli? Muy bien. Presidente, bueno, primero mi vecino, vecino de toda la vida de la Bañeza y segundo ya el presidente de la IGP. Casi nada, como dice el otro. Bueno. Estoy, llevo todo el programa advirtiendo a los telespectadores de este producto y cuando digo de este producto digo del producto de hoy. Es un producto estrella, eso lo sabemos, pero es un producto diferente a otros años porque pertenece a una semilla muy especial que se ha implantado desde la IGP Alubia de la Bañeza León. Explícame más porque es muy importante que ellos lo sepan. Bueno, pues todo esto empezó en el 2019 a fraguarse. Anteriormente veníamos hablándolo, la problemática que teníamos los agricultores con las alubias porque teníamos un problema que se llama, le denominamos en el mundo agrario la grasa, una bacteria que se transmite a la planta y digamos que la mata, la deja sin producción a la planta en su proceso, digamos, de echar vainas y granar esas vainas y no tienen cosecha. Entonces, estábamos viendo año tras año de que el cultivo se nos venía abajo y claro, pues desde el Consejo Regulador pues empezó a barajar y a proponer iniciativas para que esto no se marchara abajo. Y bueno, pues perdimos una mañana en diputación. Matías, vicepresidente de diputación, conocedor del campo como yo, el un poco más técnico, a lo mejor no tan de pisar terrones como es el caso mío. Y se lo planteé y como ya se había reiterado esto cientos de ocasiones, dijo, bueno, pues esto hay que tomar cartas en el asunto y empezar a hacer algo. Empezamos con un proyecto con Inviotez. Inviotez, el proyecto que nos presentó era inviable, suponía una cantidad económica grandísima. Después sufrió Inviotez la problemática que sufrió y bueno, pues aquello quedó en agua de borrajas. En todo este medio vino la pandemia. Interrumpió tantos proyectos. Eso es, en todo este medio es la pandemia y los agricultores, como no podía ser de otra manera, no hemos parado de producir. Entonces, bueno, pues teníamos que sacar algo para tener legumbres al año siguiente. Y en la agricultura el retrasar en tomar decisiones dos días equivale a un año a lo mejor. Entonces, bueno, pues aquel año 2019, cuando empezamos a hablar todo esto, llegó la pandemia. En febrero del 20 empezamos a recoger semilla que teníamos en el banco de semillas de la EGP y Universidad, lotes que estaban olvidados. Lotes de kilo y medio, de dos kilos y de cinco kilos. Tanto la técnica de la EGP como yo empezamos a ver la posibilidad de dónde sembrarlos y cómo recoger y llegar a hacer un proceso para obtener cosecha de ahí. Y empezar a tomar decisiones y valorar cuál era el producto que se había obtenido que daría mejor resultado al agricultor. Bueno, en el 20, en la cosecha del 20, ya después de sembradas, pues ya de esos lotes de kilo, kilo y medio, cinco kilos, sacamos una cosecha. Llegamos a sacar producción, pues de 80, 90, 100 kilos, en algún caso, dependiendo el lote que tuviéramos. Y a partir de ahí tuvimos que buscar unos agricultores en la provincia de León y Zamora, que lo primero era que tuvieran unas fincas libres de grasa. ¿Cómo se conseguía y cómo obteníamos eso? Pues había que buscar terrenos vírgenes. Nos queda un minuto, te lo digo para resumir un poquito solo. Teníamos que buscar terrenos vírgenes y agricultores que fueran conocedores del tema. Se buscaron, se obtuvo una cosecha y acto seguido, al año siguiente, en el 2021, se mandó a producir a otro agricultor con terrenos vírgenes y semilla virgen. Y el resultado de eso fueron 8.000 kilos de producción de alubias, que esas se las dimos en el año 22 a un agricultor, parte de ellas, haciendo una analítica posterior también del terreno, para ver y comprobar que su terreno estaba libre de bacterias, la alubia que le dábamos estaba libre de bacterias, entonces el producto que se iba a obtener de ahí era sano, iba a ser productivo y ha sido el resultado de esto que hoy tenemos aquí. Un incremento en producción sobre otro lote que estaba sin controlar, un incremento en producción de un 20% y el sabor que hoy nos van a dejar estos platos, que van a degustar los comensales que están en la bañeza. Estas alubias que, como decimos, pertenecen a una semilla propia de la IGP, que eso es muy importante, muy importante. Vamos a enseñar, si te parece, el logotipo de la IGP para que los leoneses y toda la gente que nos está viendo, por favor apostéis por la alubia IGP. Este es el sello que tenéis que buscar. ¿Cuáles son los envasadores? Pues envasadores hay nueve inscritos al Consejo Regulador. Está Luengo, está Arconada, está Polifer, está Penelas, está Florencio Martínez, está Campal, está El Peregrino y me falta alguno, no, a ver, no recuerdo ahora. Están, no, estas son las variedades. ¿Hay cuatro variedades? No sé si sea... Tenemos cuatro variedades dentro del Consejo Regulador, que son riñón, que es la que se degusta hoy aquí, canela, pinta y plancheta. Cada una con sus características y su diversidad de sabores y paladares. Entonces, para que todo el mundo deguste lo que quiere. Que se cultivan además en muchísimas zonas de León y una zona pequeñita de Zamora, ¿no? Sí, la IGP ampara 5.600 kilómetros cuadrados de la provincia de León y las vegas altas de Benavente. Y bueno, pues tenemos desde la zona de Riaño hasta la Cepeda, bajando todo por la Nacional 6 hasta Benavente. Y bueno... ¿La producción de este año? La producción de esta campaña va a ser escasa. Va a ser escasa. La climatología nos ha traído al traste la producción porque sabemos de que las alubias es un cultivo muy sensible al calor y entonces las temperaturas tan elevadas que hemos sufrido pues se han llevado parte de la floración. Pero bueno, el producto que tenemos es de calidad. Menos producción, pero con buena calidad. Poli, muchísimas gracias. Podríamos charlar mucho más largo y tendido, pero ya lo haremos en la Ocho León en informativos, en Ocho Magas y León e incluso otros programas. Gracias a vosotros por estar presentes. IGP, IGP, Alubia, La Bañeza, por favor. Es la que tenéis que comprar. Tenéis que ayudar a los agricultores de la zona, a los nuestros, a los vuestros. Voy a saludar a alguien. Matías Llorente, hola, ¿cómo estás? Encantado. Bien. A disfrutar de las alubias. Vale. Bueno, vamos a despedir y lo vamos a hacer yo no he... Agapito, yo no he degustado las alubias. ¿Que no has desgustado? No. Voy a despedir el programa. ¿Qué hacemos? ¿Alguna solución? Pues no, yo ya tengo la solución. Yo ya he oído decir que esta mañana olía muy bien y ahora sale mejor. Pues no sé si me invitas, si me quieres invitar, digo, ¿eh? Sí, por supuesto. Te pongo una cápsula de vino. O una cucharada, cogemos una cuchara, mira, una cuchara de las que tenemos ahí. Y las voy a probar. Y ya con esto vamos a despedir este programa especial desde la bañeza, la alubiada, la fiesta de esta legumbre tan nuestra, por la que tenemos que apostar, hay que comprarla. Es importantísimo que lo hagamos. Vamos a ver. A ver qué tal está. Ven aquí, ven aquí conmigo. Espera, espera. Ven aquí conmigo. Ven aquí conmigo. Oye, si está mala, yo lo digo, ¿eh? Si está mala, yo lo digo. Prueba. Es que quema un poquito. Hay que soplar. No se puede soplar tú sola por el coronavirus. Claro, a ver si la liamos. Venga, va. Oye, perdón, perdón, perdón. No, no te manches. Hola. Espera, espera, que salpica un poquito. A ver, voy. Pero muy mal, hombre, con la tele aquí. A ver. A ver esa cara de gorre, gusto. Toma. Mi templona, mi templona. Toma, mi templona ahora. Bien. ¡Un sobresaliente! Buenísimas, buenísimas, gracias. Gracias, Marco. Luis Ja. Luis Ja. Y Luis Ja. Y Luisa y Agapito. Y Ja, y Tavi. Y todos los cocideros de esta alubiada 2022. Y a todos ustedes, gracias. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Por confiar un año más, una vez más, en la Ocha León. En su televisión de León. Por cierto, no sé si puedo decirlo, pero lo voy a decir. El próximo jueves 29 de septiembre, a partir de las 8 y media de la tarde, el Teatro Municipal de La Bañeza acogerá el programa especial de la nueva temporada 2022-2023 de La Ocha León. Y viene con muchas, muchas sorpresas. Un besito. Chao. 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 Gracias por ver el video.